Había una vez un gigante... ¡Llegamos al Teatro de Verano! ¡Sí! Encanto al alma en el Teatro de Verano. Una fiesta para vivir en familia y encontrarnos con las canciones que nos encantan. 21 de noviembre, 18 horas en el Teatro de Verano Ramón Collazo. Entradas a la venta en Hábitat.